Con mucho cariño Gózalo Vamos a medarlo Y la mano para arriba Y eso Los brazos arriba Y eso La mano más arriba Y eso Vamos a medarlo Vamos a medarlo Y la mano para arriba Y eso Los brazos arriba Y eso Vamos a medarlo Y gozar Este tremendo golazo Xistazo Yo no puedo entender Porque estoy solo Refugiando en la coca de cerveza Esa copa que llora en mi mesa Sigo llorando junto a mi compañero ¡Para la familia Pinado! Lloraré tomando cerveza Refugio En ella tengo yo Sírvame una copa llena Que resto Nada me importa Pégame un par de cerveza Refugio En ella tengo yo Sírvame una copa llena Que resto Nada me importa Para la empresa Negociaciones Arón Saga Con el Chavo Mechor Y el pequeño Aroncito Cerveza Refugio En ella tengo yo Sírvame una copa llena Que resto Nada me importa Trégame un par de cerveza Refugio En ella tengo yo Sírvame una copa llena Que resto Nada me importa Y ahora Para Melissa Ailas Y el amor de su vida Y a Paul Palomino Y su pequeño engreído Fernandito ¡Vamos Rey! ¡La Cseñoba! Chamita Melchor ¡Migo! Para Caldo de Gallina Y a mí Oye, Juan Carlos Junior Y eso Y eso Y eso Para Yanay Castillo Hoy a Yanay Maricruz Ignacio Para mí Juancito Durán Gente Borchirich La chica sonerita Sonerita Y ahora ¡Vamos Raúl! Amigo 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 Que sirva de una copa Esa copa llena Pero no Amigo Juancito Amigo Ella ha despreciado Siendo borrachos Por su amor Por su amor No haré hasta morir No haré hasta morir No haré hasta morir Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente Siendo borracho por su amor Con mares a morir, con mares a morir Un pasito chévere, chévere Un pasito chévere, chévere Un pasito chévere, chévere Y eso, eso sí Charafita, te quiero olvidar, te quiero dejar, pero no puedo olvidarte Amorcito, te quiero olvidar, te quiero dejar, pero no puedo olvidarte Charafita, te quiero olvidar, te quiero dejar, pero no puedo olvidarte Amorcito, te quiero olvidar, te quiero dejar, pero no puedo olvidarte Yo no tengo tu besito amor, solo tengo tu cartita amor Yo no tengo tu cariñito amor, mejor será olvidarte Yo no tengo tu besito amor, solo tengo tu cartita amor Yo no quiero que me llames mi amor, mejor será olvidarte Un saludo especial para Vanesita Melo Un saludo cordial para Vanesita Melo, eonomásico, cariño especial a nombre de Juan Dosteyo Yata Estos tremendos éxitos de recuerdo Éxitos maravillosos por supuesto Que siempre estarán en vuestros corazones Y ahora, que ya todo acabó, no puedo vivir Sin tu amor, ahora, que ya todo acabó, no puedo vivir Sin tu amor, amándote, yo viviré, amándote hasta el final Amándote, yo viviré, amándote hasta el final Vamos a decir eso, corazones Sin ti, yo ya no puedo vivir Por ti, me estoy muriendo de pena Sin ti, para qué quiero esta vida Por ti, lágrimas voy derramando Y ahora, para ustedes, mucho cariño Oye, José, díselo Para la reina de mi corazón Díselo Madrecita linda Madrecita linda Madre de mi corazón Estés donde estés Siempre estás en mi corazón Paula Lázaro Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un sonido Debo ser un sonido de sufrir por tu amor Sabiendo que no me hagan Yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así Si el amor es así No sé qué puedo hacer Mis amigos me dicen Olvide esa mujer Hasta mi madrecita Como llora al verme así Perdóname, mamita Algún día me olvidaré Debo ser un idiota de llorar por su amor Si el amor es así No sé qué puedo hacer Dios saló Para mi gran amigo Ronald Saavedra Que estuvo de Nomásico Seguimos celebrando el cumpleaños Julia Lázaro Zapateo de Huanchor Para mi princesa Dalesca Santiago de Chucaya Un solo corazón Vamos Jennifer Ahora Vive tu vida chualita Sigue tu vida ingrata Ojalá Dios te bendiga Y no llores como chorón Y no sufras como chorón Y no sufras como chorón Y no sufras como chorón ¡Más chico! ... Viva tu vida Cholita, sigue tu vida ingrata Ojalá Dios te bendiga y no llores como lloró Y no sufras como sufro Viva tu vida Cholita, sigue tu vida ingrata Ojalá Dios te bendiga y no llores como lloró Y no sufras como sufro Y no tenemos por qué parar Viva tu vida Cholita, sigue tu vida